El resumen de la semana es presentado por una sabrosa... ¡Ahhh! ¡Te la creíste! Es presentado por CNCI 13 años ofreciéndote estudios en línea O sea, desde antes que naciera el papá del chino que se comió el murciélago que desató este COVID malicioso maldecibísimo Estudié una carrera desde tu hogar Elige entre sus más de 10 licenciaturas y su titipuchal de ingeniería ¡Mmmmm! ¡Sorpresa y vuelve a ver! Yo soy su amigo, soy un espermachoque Este es el... ¡Resumen de la semana! ¡Lunes! Trabajadores de la refinería de Dos Bocas acusan de que los están refinando pero con sus pagos y sus prestaciones porque no les están pagando ¡Ah! ¡Hijo de la verga! De embalde de azoleo que se están pegando Además, se apiaron por ahí que el personal que se está contratando es de fuera y no estaba queñó como habían prometido ¡Mmmmm! Nada más eso nos faltaba ¿Por qué dejar sin sueldo a Foranio? ¿Cuándo puede dejar sin sueldo? ¡A mano de obra local, demonio! ¡Ay, güeputa! ¡Márquese! Se lleva a cabo la rifa del avión de Enrique Botarata Peña Nieto que al final es puro vero porque no se sorteó el avión sino cacao Así que, si lo que quieren es deshacerse del avión déjenlo una noche en la manga ¡Ja! Hasta en parte lo desaparecen esos diablos Además, nuestro Dios de la salvación nuestra píldora del día siguiente de la verdad nuestro preservativo de la justicia Andrés Manuel Casa del Árbol López Obrador lleva a cabo el grito de independencia con todo ¡Uy! mi banderita chueca muy bonito y todo pero sin gente por aquello de la pandemia, ¿verdad? Ya nomás le quedan cuatro gritos ¡Ay, Dios! Tanto que peleó por la presidencia ¡Y un grito le tocó solo Solín Solito como perro! ¡Miercoles! Se zorrajan los tabasqueños un soyenco día festivo que ya les hacía falta ¡Ja! Si ni van al trabajo por la pandemia, huevones pero ahora sí salieron en alta borrachera, compadrera, celebradera pisadera, saltadera y matazón ¡Mero tinta! Todo lo que les vale trece dieciséis avos de verga el virus ¡Pueve! Taxista Boro se le atraviesa a una grúa en pleno Ruiz Cortini y Universidad causando un gran accidente ¡Ah! ¿Quién fue al revés? ¡Ay, perdón! ¡Es la costumbre, coño! ¡Se viene una grúa de esas que están construyendo el distribuidor vial de Ruiz Cortini aplastando dos taxis! ¡Ah! Ni la tarifa le va a dar para sacar la bolladura de esa puta madre lo que sí es que se ocasionó un gran tráfico en la avenida universitaria que eso no sería noticia ¿verdad? ¡Si no hubiera un diablón de grúa tapando el paso! ¡Chato! ¡Viernes! El comunista, socialista, chavista, enemigo de la avaricia y los burgueses Andrés Manuel López Obrador se reúnen con Carlos Slimy y Miguel Rincón ¡Cuidado, don Peje! ¡Son de los que usted señaló como mafia del poder! ¡Dios mío! ¡Deja que los ricos vengan a mí! Fueron las palabras de mi bendito presidente Además, Andrés Manuel López Obrador decide emprender su carrera de comediante ¡Ahí está la masacre! ¡Fueron sus palabras! ¡Aquí fue la bola! ¡Zapató! El Frente Nacional Triple A o sea, Frenar realiza una marcha sin autos contra Andrés Manuel López Obrador intentando llegar al Zócalo sin embargo son interceptados por la tira que no les permite pasar acto seguido deciden acampar en la calle tal como lo hiciera Andrés Manuel López Obrador Además, el clásico de clásicos América Chiva lo ganó América ICHI Y Domingo ya hay más candidatos a dirigir morenas que militantes de dicho partido se trae un desmadre se arma la guinieda que al final ganará la comedia soy tu amigo vecino de Parmanchoco ¡Adiós! El resumen de la semana es presentado por una sabrosa ¡Ah! ¡Te la creíste! Es presentado por CNCI 13 años ofreciéndote estudios en línea o sea, desde antes que naciera el papá del chino que se comió el murciélago que desató este COVID malicioso maldecidísimo Estudio una carrera desde tu hogar elige entre sus más de 10 licenciaturas y su titipuchal de ingeniería ¡Mmm! ¡Mmm!